Las siete fiestas de Israel Las siete fiestas de Israel, tal como aparece en Levíticos 23, proveen una antipasión profética de futuros y vitales acontecimientos relacionados con Cristo, la iglesia y los judíos. Las siete fiestas son importantes para que el creyente tenga un conocimiento básico de los planes de Dios. La primera fiesta del calendario era la Pascua, la fiesta de la redención, Levíticos 23, 5. Un cordero sin efecto ni mancha debía ser sacrificado y su sangre derramada para rescate y salvación. Desde el principio del designio divino fue que nuestro Señor Jesús fuera sacrificado el día de la Pascua. La Pascua representa nuestra salvación, pues el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Juan 1, 36. La fiesta del pan sin levadura comienza la noche posterior a la Pascua, Levítico 23, 6. Dios mandó a los judíos que comieran para pan sin levadura durante la semana que seguía a la Pascua como símbolo de una vida santa con el Señor. El pan sin levadura del Nuevo Testamento es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Juan 6, 35. Y su cuerpo fue soportado durante una fiesta. La fiesta de las primicias, Levítico 23, 10 al 11. Se celebra el domingo que sigue a la fiesta del pan sin levadura. En ella Israel conocía a Dios como el que daba fertilidad a la tierra. El pueblo debía llevar al templo los primeros frutos primicias de la cosecha para que el sacerdote lo mereciera ante Dios por el pueblo. En esta fiesta no solo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también la resurrección de la iglesia. 1 Corintios 15, 23. Pentecostés, que significa 50 días. Tendría lugar 50 días después de la fiesta de la primicia. Levítico 23, 15 al 17. Implicaba tomar dos panes para ofrenda mecida, conocidos como levadura y de igual peso. Como están cocidos con levadura, que simboliza el pecado, representan a los pecadores. Así Dios predecía que la iglesia estaría compuesta por dos partes iguales, los judíos y los gentiles. Cuando vino el Espíritu Santo, como una cosecha de tres mil almas. Hechos 2, 41. Solo una pequeña muestra de la gran cosecha que traerá consigo el arrebatamiento de la iglesia. Debía sonar trompetas al inicio de la fiesta de las trompetas. Levítico 23, 24. Retiene paralelo y con sumación exactos en el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51-52. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Cuando sonará la gran trompeta de las tumbas, saldrán aquellos que murieron en la fe. Los creyentes vivos se elevarán sobre la tierra. Todos los creyentes serán misteriosamente transformados y revestidos de inmortalidad. En el solemne día de la expiación, es un sacerdote de Israel. Entraba en un lugar santísimo y hacía un sacrificio por sí mismo y por todos los pecados de Israel. Levítico 23, 27. Jesús es la expiación final por todos los pecados de una vez y para siempre. Hebreos 9, 10. El día de la expiación se cumplirá de una manera maravillosa cuando retorne el Señor en su segunda venida. En este momento Israel aceptará al fin de sacrificio expiatorio de Jesús. La fiesta del tabernáculo. Celebra que Dios proveyó abrigo a los israelitas en el desierto. Levítico 23, 39-43. Cada año los judíos devotos construyen pequeñas cabañas fuera de sus casas y adoran allí. El gran tabernáculo del Señor se levantará en Jerusalén durante el reino milenial. El mundo entero cada año se presentará delante del Rey y lo adorará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!